¿Cuál es la artista que te mandó? Esta me mandó un mensaje también Uy, qué bonita ¿Cómo se llama? Esta es Silvia Navarro Me dice que puede ayudarme Le mandó un mensaje Aquí tengo a... ¿Te conoces más patrón? No, ahorita no, gracias Gracias Oye, pues tienes Agarra esa oportunidad que te dicen Fíjate que me dan ganas Pero me da mucha lástima dejarlas pues Pues le manda billetes nomás Le manda los dólares Pues sí, pero... Esta me manda felicitas, chula vieja Es preciosa Me manda un mensaje largo ¿Cómo le haces pues? No, muy bonita la de Silvia Navarro Al Chente Fernández Al Chente Fernández Y al Chente Fernández Ya se volvió a parar el mono Y ya brito otra vez Oye... Mándale... Dice una... Dice una... La voy a mandar para el rancho con su madre Me voy a ir porque... Pues sí... Es la última oportunidad Es el dinero Porque... Sí, porque eso... Yo yéndome para ellos es que hago dinero Dólares para allá Puro dólares, puro dólares Sí, porque... El modo de... Mi música le gusta a los paisanos Eh... Un peda... A ver, cántame un pedacito de... 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 Una canción para... Para la Minerva de California Para que te oiga Es que tengo una amiga aquí Que está aquí ¿Es de California? Sí, es de California Y la para que te oiga La que tú quieras Cántale un pedacito ¿Qué le cantamos entonces? La canción que tú quieras Un pedacito si quieres nomás Es que es mi amiga y... Eh... Pero primero mandale saludos A Minerva de California Le mandamos un saludo a Minerva... De California Aparte hay un amigo aquí Cantante Para que veas que violenta canta Minerva, eh Mira, véalo Y aquí estamos... Este... Al pie del cañón Mira, cántale un pedacito Para que te oiga Y eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca ¡Wow! Mira que nariz, que boca Que cuerpo, que cinturita No te cambiaría por otra Aunque fuera más bonita ¡Ay! ¡Ay! Eres el vaso de cristal Que en el mar Andas nadando Como no te puedo hablar Por eso te ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando ¡Ay! 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 Saludos Minerva Ahí está Minerva Para que digas que no Se acuerden de ti, eh ¡Ay! 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 ¡Ay!